¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Red Dead Redemption 2! Estamos aquí de nuevo, entre las brumas, entre los pantanos. Me voy a ir de aquí a toda velocidad porque estoy de pantanos y de cocodrilos y de que me coman hasta las narices. ¡Vámonos, caballín! ¡Vámonos muy lejos! Porque, gente, bueno, seguramente antes de empezar, antes de empezar, este sea el segundo o el primer vídeo del día. Hoy vais a tener un par de vídeos, ¿eh? Así que, por favor, si queréis esto muchos más días, que yo me entere, dejad ahí un montonazo de likes y me alegráis, me alegráis un poco la vida. Así que, gente, bueno, he grabado un vídeo de Red Dead Redemption. ¡Cuidado, que nos chocamos! ¡Si es que no se ve nada con la maldita bruma esta, con la maldita niebla! ¡Hola! ¿Qué hace aquí un señor colgado del cuello? ¿En serio? ¡Por Dios, hijo mío! Pero vamos a bajarlo, no vamos a ser buenos samaritanos. ¡Venga! ¡Ay, Dios santo! Pero, ¿quién es? ¿Quién ha sido el salvaje que lo ha colgado por aquí? ¿Habrán sido? Seguramente han sido los cocodrilos. ¡Eh, y este tío! ¡Eh, eh, 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 eh! Pero, 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 ¿tú dónde vas? ¡Cuidado, bicho! ¡No, no, 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 no! ¡Es verdad! ¡Los zombies estos me atacaron una vez! ¡Maldito desgraciado! Son salvajes de los pantanos, tío. Son como gente muy extraña. Ahí no había otro, no. Vale, maldito. Bueno, pues esta vez, la otra vez, recuerdo el vídeo de la niña, si lo habéis visto. Había una niña llorando, la tenían ahí, y después me atacaron todos por la espalda y me mataron. ¡Maldita panda de salvajes! Pues ahora me han intentado hacer lo mismo con el muerto, pero no han podido. ¡Ah! ¡Chinchaos, pringaos! A ver, gente, resulta, resulta que el otro día estaba yo dando una vueltecita por aquí, explorando el mapa, y encontré esto. Chan, 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 mapita, a ver, que ya lo he señalado, y pasé por cerca, muy cerca de un sitio. Bueno, 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 vamos a tener que echar cuatro horas en el viaje. Y aquí encontré esto, la guarida del lobo legendario. Y vamos a ir a cazarlo ahora mismito. Vamos enfrentándonos en cada vídeo a un animal legendario, y bueno, ahora toca el lobo. Yo creo que es uno, si no es uno de los más peligrosos, está en el top 3 o 4 fácilmente, porque también estaba por ahí el oso. El cocodrilo, bueno, el cocodrilo no era muy difícil, la verdad. Joder mía, pero que son estas nieblas, en serio, que me amargáis la vida. El cocodrilo, aunque nos mató un par de veces, nos mató porque hicimos el tonto, pero te creas que no es fácil de controlar. Era bastante lento, estábamos a bastante distancia, creo que el lobo va a ser bastante más rápido. Después está también el oso, que era también bastante complicado. Y están los pumas, y bueno, y cuando vayamos a por los pumas, gente, eso ya va a ser otro nivel. Eso ya va a ser otro nivel de dificultad, porque los pumas creo que son imposibles de matar, o casi imposibles. Hay que meterles un tiro cuando estén un centímetro de ti, pero es que tardan medio segundo, medio segundo en estar un centímetro de tu cara. Pero por fin, por fin, se ha acabado la maldita niebla, ahora vamos a poner la cámara cinematográfica y nos vamos, nos vamos a cazar a ese maldito lobo legendario. Vamos, venga, vamos, mira que bonito, por Dios, mira que épico, que epicidad. A ver, ahí hay un tiervito, no será un lobo, ¿no? Porque digo yo que el lobito no estará solo, venga, nos vamos, nos vamos pa'lante. Ay, 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 espera un momento, otra vez empieza a salir la niebla, otra vez empieza a salir la niebla. La niebla y aquí hay una chica, una chica a la que se le ha caído el caballo encima, no entra nadie a atacarme, ¿no? Porque es que yo aquí no me fío de nadie. A ver, compañera, compañera, sal de ahí, sal de ahí, venga, vamos a levantar el caballito para que salgas. Ahí, perfecto, ahora estará coja y la tendré que llevar a algún sitio. Eh, 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 no me robes, no me robes. Ay, Dios, vale, puedes andar, ¿no? Vale, perfecto, no pasa nada, ¿le hemos salvado? ¿Le hemos salvado el caballito? Se le ha torcido una, la cabeza y se ha muerto. Pobrecito, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De nada, compañera, de nada. Te llevaría a casa, pero es que tengo otras cositas que hacer, entre ellas matar a un superlobo legendario que anda por ahí, sobre todo. Pero bueno, en el camino hemos ayudado a una adorable señorita, a una amable... Si es que somos todos un caballero, hombre, somos todos un buen hombre, maldita sea. Y bueno, ahora vamos a cazar al bicho. Otra vez ha salido la niebla, pero si estaba muy a gusto yo. Estaba muy a gusto yo con el solito encima, dándome la cabeza, maldita sea. ¡Venga, gente, que ya estamos llegando! Ahora sí que ya estamos en un paisaje. Cuidado, caballo, que te caes. Ay, Dios, que me caigo rodando por la montaña, gente. Ahora sí que ya estamos en un paisaje un poco más precioso. Mira cómo cruzamos el río, nuestro caballito nadando. Madre mía, qué bonito, qué preciosidad. A ver, ahora era por aquí, un momentito. Era por aquí, no, era por detrás. Vamos para allá, vamos a por el lobo. Madre mía, vaya viaje que me estoy marcando, ¿eh? Está lejos el maldito bicho. Había pasado un tren. ¡Adiós, trenecito! ¡Adiós, compañero! A ver, para subir al tren, es verdad que lo puedo atracar y todo. Luego, si nos sobra tiempo cuando matemos al lobo, lo buscamos y lo atracamos. A ver, a ver, a ver, cuidadito, cuidadito, ¿eh? Porque creo, creo que por aquí está. Mira, 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 ya tengo aquí la interrogación. Ya tengo aquí la interrogacioncita. Vale, caballito, tú quédate aquí. Quédate aquí. Yo voy a sacar la escopeta más gorda que tenga. Por ejemplo, esta. A ver, la sacamos así. Esta es buena, ¿eh? Pero antes vamos a hacer como con el cocodrilo, hombre. Vamos a intentar, vamos a intentar matarlo a cuchillo, ¿no? Eso es lo más espectacular. Mira, un hombre contra un animal a base de cuchillo. Venga, vamos, vamos. En el cocodrilo intentamos lanzarle el cuchillo, los cuchillos arrojadizos, que no me sale la palabra. Mira, excremento, caca de lobo. ¡Mmm, deliciosa! A ver, tienen que estar por aquí cerca. Tienen que estar por aquí cerca. Vamos a seguir el rastro. Vamos a seguir el rastro del lobito. Tienen que estar por aquí. Lobito legendario. Por favor, solo te pido que no me comas. ¡Uy, Dios! Están aquí los géiseres estos. A ver, aquí tenemos... ¿Dónde está la segunda prueba? En serio, vaya casita que ha elegido el lobo para vivir. Por lo menos tiene agua. Los géiseres salen en agua calentita, ¿no? Todos estos son baños de agua caliente. A lo mejor hirviendo, pero bueno, yo me daría un baño. A ver, aquí tenemos pelo. Pelo del lobito, ¿eh? Vale, pues nos vamos acercando cada vez más. Lobito. Estar por aquí. A que me salta por la espalda y me destruye gente. Bueno, me voy a enfrentar a la cuchillo. Yo creo que me va a destruir de todas formas, ¿no? Pero, pero... Pero que no me dé un susto, por favor. Que lo vea yo al primero. ¿Dónde narices estás? Lobito. No estarás acompañado también de 17 hermanos. De 17 amigos. De toda la manada. A ver. Y ahí, trenecito. Madre mía. Ha pasado el tren muy cerca y me está asustando. Me está asustando. Aquí tenemos un cadáver seguramente de algo que ha cazado. Y ahora yo creo que ya debe estar muy, muy, muy cerca. Vale. Vamos, lobito, vamos. Lobito. ¿Dónde narices estás? Ven aquí. Quiero destruirte. ¡Oh, míralo, 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 míralo! ¿Y si es? ¿Ya me ha olido? ¿Ya me ha olido? Eh, cuidado que me está viendo, eh. Cuidado que me está viendo. Lobito. No me estarás viendo, no. Ven aquí, ven. Ven aquí. ¿Quieres pelea, eh? ¿Quieres pelea, maldito? Te vas a enfrentar a mí. Eh, eh, eh. Cuidado, cuidado. Salta, salta. ¡No, esquíbalo! ¡Dios! Madre mía, pero si es más grande que una vaca. Pínchale. No, 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 no. Pínchale con el cuchillo. ¡Vamos! ¡Dale ahí, dale! ¡Vamos, venga! ¡No, Dios! Pero, pero... Ya, ya, ya. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio lo he matado ya? ¿En serio lo he matado tan pronto? Pero, pero, pero... Este lobo no es nada. ¡Toma, maldito! ¡Toma! Pero, pero, gente. ¿Os podéis creer esto? Pero si me ha durado un cuchillazo y medio. Anda, vaya, vaya lobo de pacotilla. De verdad. Vaya lobo de pacotilla. Entonces, si vengo con la escopeta, ¿cuánto me duras, compañero? Eh, medio tiro. Una mirada. No lo sé. Algo así. Me ha mordido un poco. Pero, pero ya está. Ya se acabó. ¿En serio? Bueno, qué decepción, gente. Qué decepción. De verdad. Vaya, vaya, vaya desgracia de vida. Yo creía que iba a estar rodeado aquí por 75 lobos. Y iba a ser esto una movida increíble. Viniendo a cuchillo. Pero, pero bueno. Que ha sido la cosa más fácil que he hecho en mi vida. Mi caballo también aquí. Echándose una buena caca. Maravilloso. Maravilloso. A ver, bueno. Pues dejamos ahí la piel del lobo legendario. ¿Y qué hacemos ahora, gente? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Atracamos un tren o algo? Venga, gente. Estamos aquí otra vez. Estamos aquí otra vez. Ante el lobo. A ver, caballito. Hazme un caballito, hombre. Hazme un caballito. Mira, mira. ¡Ole! Venga. Ahora, bueno. Yo creía que con el cuchillo iba a ser difícil. Pero vamos a, vamos a hacerlo más difícil todavía. Porque con el cuchillo. Vamos, es que le he dado dos cuchillacitos. Dos cuchillacitos pequeñitos y el lobo se ha muerto. Pero será... Ay, Dios mío. Vaya debilucho. Voy a ir ahora aquí bajo la lluvia a puñetazos contra un lobo. Gente, ya. Si lo mato, si lo mato de verdad. Es que es la cosa más débil que he visto yo en mi vida. Un lobo al que un humano le vence a puñetazos. Si es que el arma más débil que tengo es el cuchillo, yo creo. Pero, no sé. Le he vencido con mi cuchillo súper hiper mega destructor. Así que ahora vamos a ir a puños. A ver, a ver ese lobo. A ver si tan valiente es. A ver si tan fuerte es. Dios mío, qué surto. Y si me meto ahí, ¿qué pasa? Espera un momentito. Espera, espera. Cuidado. Súbete aquí. Súbete. Ahí. A ver si sale disparado. ¿Me mata o algo? ¡Ay, no! ¡No! Pero, pero, ¿qué haces? No te metas ahí. Vale. Me he metido dentro del geyser y me he muerto. Me he quemado. Me he caído para abajo. No sé qué ha pasado. ¡Maldita sea gente! ¡De verdad! No me mata un lobo con un cuchillo y me mata un geyser porque me tiro dentro. Es que esto tiene menos sentido que nada. Bueno, por lo menos ahora ya se nos han ido las lluvias. Está un poco nublado. Mira qué bonito. Por Dios, qué bonito. No me mates otra vez, maldito geyser. ¿Cómo esa cosa puede matarme? Pero, pero, ¿tan caliente estará eso? Me he tirado ahí abajo. Oh, bueno, me habré caído al centro de la tierra o algo. No sé, cosas muy extrañas. Pero bueno. ¡Nosotros a lo nuestro! ¡Ah, por el lobo a puñetazos! Esta vez, esta vez un geyser no se interpondrá en mi camino, gente. Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Qué decir? ¿Que gano? Decir, eh, ¿creéis en serio que le voy a ganar? Yo creo que sí, eh. Pero siéntelo matado de dos cuchillazos. Ese lobo es un mindundi, hombre. Eso no sirve para nada. Eso ni lobo ni nada. Eso es un miedica, un cobardica, un perrito, un chihuahua, por lo menos. Lo voy a destruir a puñetazo limpio. Venga, ¿dónde está el siguiente punto? Vale, este es el último, este es el último. Ahora encontrábamos aquí los restos de unas cosas que se había comido. Y ahora, hacia allá. Mirad qué buen tiempo hace. Qué bien se ha dejado. Se ha quedado el día. Qué bonito el paisaje. Y ahora me voy a cargar un lobo a puños. Es que va a ser un día redondo para la vida. Venga, vamos, vamos. Tú, lobito, ven aquí, ven aquí. ¡Ay, que me ha mordido una pierna! ¡Pégale! ¡Toma, patadón! ¡Toma, patadón! ¡Qué susto, gente! ¡Qué susto! ¡Os digo que creía! ¡Ay! ¡Que me muerde! Creía que lo había matado de la parada. ¡Que me he quedado de piedra diciendo! ¡Pero en serio! ¡Toma, patadito bicho! ¡Toma! ¡Ay, pobrecito! ¡Pobrecito, de verdad! ¡Me está dando pena! ¡Pero, ay! ¡Que me quiere comer! ¡Me quiere comer, gente! ¡Tengo que defenderme de alguna forma! ¡Me ha quitado el sombrero! ¡Toma! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser que haya vencido al lobo a puñetazos y patadas, tío! ¡Es que no me lo creo! ¡No me lo creo! Y encima me quita el sombrero. Y, 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 y bueno. Y es que incluso lo recupero y todo. Bueno, pues nada. Nada, gente. Que, en serio. En serio este lobo. Esto es. En serio tú te consideras un lobo, maldito. ¡Ay, pobrecito! Es que me ha dado pena. Incluso me he quedado hoy un momento congelado. Porque, en serio, lo he matado de dos patadas. Me he quedado. ¿En serio he matado al lobo legendario de dos patadas? Y después se ha levantado y ya he reaccionado un poco. Pero, pero, en serio. Voy, voy a, voy a ver cómo me mata. Es que quiero ver la animación. Quiero darle facilidades para que me mate. Pero es que no me mata. Es que le gano. No sé, tío. De verdad, gente. Yo ya no sé qué hacer para ver la animación de muerte. Mira los caballitos. Qué monos. Qué adorables por ahí. Caballitos. Tranquilos, tranquilos. No sale daño. Solo quiero enfrentarme al lobo. Pero quiero, quiero ver la animación de cómo me mata. Que todos los animales legendarios es espectacular cómo me matan. Pero es que este no me mata ni a puños. Y bueno, voy a dejarle, voy a dejarle ganar. Porque me ha, me ha dado un poco de pena las, las patadas que le he dado. Ha sido un, un poco cruel. Ha sido, bueno. Ha sido, mira, mira, mira. Oye, oye. Ahora viene un poco más rápido, ¿eh? ¡Ay! Viene a vengarse. Viene a vengarse. Maldito macho. ¡Quita, hombre! ¡No me mates! Venga, venga. Bueno, sí. Ahora te voy a dejar matarme. Te voy a dejar matarme. ¡Quita! 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 ¡Calma, calma! ¡Tío, me he borrado una pierna! ¡Quita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ahora está como más, como más lleno de ira homicida. No lo sé. No lo sé. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quita, quuita! Venga, venga. ¡Uah! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Me está mordiendo el cuello! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Por fin! ¡Por fin ha reaccionado! Bueno, porque me he dejado un poco también, ¿eh? Eso hay que reconocerlo, gente. ¡Ja, ja, ja! Vale, gente. Ahora vamos a... Vamos a hacer ya la definitiva. La última, ¿eh? ¿Cómo hubiese sido esto si... Si yo hubiese hecho... Lo que voy a hacer ahora desde el principio. Con la escopeta. Nada más empezar digo... ¡Hola a todo el mundo! Gente, bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a cazar al lobo legendario. Vamos a darle un tiro en la cabeza y se acabó. ¡Ja, ja! Ya hemos quedado en paz por la muerte de las patadas, lobito. Yo te he dejado que me mates. Te he dejado que me comas. Y bueno, ahora... Ahora vamos a hacer como... Vamos a ver lo que hubiese pasado si yo hubiese empezado el vídeo así. Con la escopetita. Voy aquí. Mira, he encontrado un rastro, gente. Un rastro. Parece un lobo. He encontrado un cadáver. He encontrado pelo. He encontrado una caca. Y bueno, parece que hay un lobo por aquí. Tal cual. Para... Pascual. ¡Ja, ja, ja! Ahora miramos a ti allá. Vemos al lobito por aquí. Mira cómo viene. Mira cómo viene el feliz. Hacemos así. ¡Ja, ja! ¡Toma, toma! Y ya está. Y tío, eso. Y bueno, gente. Se acabó el gameplay. Se acabó el gameplay y ya está. Ya no ha durado más. ¡No ha durado más el lobo! ¡Ja, ja, ja! Y ya está, gente. Pues aquí así sería. Esto es como... Así es como se caza un lobo primero con el cuchillo. Después a patadas. Después le hemos dado un poco de ventaja. Hemos dejado que nos coma. Y ahora, pues... Como hubiese sido, pues dándole un buen escopetazo en la cara. Como debería haber sido desde un principio. ¡Ja, ja, ja! Así que nada, gente. Aquí vamos a dejar un nuevo episodio de Red Dead Redemption 2. Espero por lo menos que os haya gustado. Que os haya divertido. Aunque el lobo de verdad ha sido un poco débil. Un poco decepcionante. Yo no le puedo hacer más. De verdad. ¡Ja, ja, ja! ¿Queréis que en el próximo episodio... ¡Eh! ¡El tren! ¿Queréis que en el próximo episodio vayamos a por el Puma? Eso creo que va a ser más peligroso, ¿eh? Eso creo que va a ser otra cosa. Y venga, vamos a acabar saltando el tren. ¡Cómo locos! ¡Venga! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Ah, toma! ¡Venga! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y ahora me lo llevo. ¡Ahora me lo llevo! Vamos a despedir robando el tren. Gente, esto va a ser espectacular. Venga, a ver, señor conductor. Señor conductor. Aparte ese de aquí pringado. ¡Fuera de mi tren! ¡Hala! ¡Ay, Dios, no! ¡Que lo he tirado por el precipicio! ¡Madre mía, pobre hombre! ¡Ja, ja, ja! Bueno, gente. Pues aquí despedimos. Yo voy tocando el silbato. ¡Mira, mira qué guay! ¡Mira qué guay! Y ahora aceleramos. Y nos vamos de aquí. ¡Nos vamos! ¡Adiós! Espero, espero que os haya gustado. Como siempre lo he dicho. Un montonazo de like si queréis más vídeos. Si queréis que vayamos a por el puma. A ver si somos capaces de matar a ese apuñetazo. ¡Ja, ja, ja! ¡Y nada más, gente! ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Adiós! ¡Venga, vamos! Me voy en mi trenecito. Pero, pero qué vida. Qué vida más buena tengo. ¡Ja, ja, ja! No, no! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Gracias!